¡Uh! Cuando te toques, te siento boteza Seguro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, mejor que aventura Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Quiero probar libertad Me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir La experiencia que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, mejor que aventura Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Quiero probar libertad Me voy a olvidar de todas mis dudas Tiene emociones desenfrenadas Un cuerpo ardiente de madrugada Hasta pasiones de sangre abraza Alguien que me haga vivir Alguien que me haga vivir Para acá, hijo, que está con el corazón destruido Voy a darme a la fuga Cometeré una locura Me siento inquieto con ganas de vivir Que de experiencias que de experiencias quiero olvidar Voy a darme a la fuga Cometeré una locura Hoy será tan distinto Voy a darme a la fuga Cometeré una locura Locura, 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 locura de amor Locura de amor Pero contigo nada más Y esto es Mancú Lo mejor del Perú Para mi amigo Echarro Que era tu sola profesional Ya yo me jugué Loco, 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 loquero, loco Yo estaré Loco me quedé Tú sabes que te están siguiendo Dos cariños, dos corazones Ya yo me jugué Dime a cuál de los dos Tu amor le vas a brindar Loco me quedé Al loco, loquero, loco Al loco, loquero, loco Se lo da tu mamá Ya yo me jugué Esta noche de la balacón Que tú te vas a ir a marchar Loco me quedé Para tú darle tu amor Tu cariño negro y tu corazón Ya yo me jugué Con una niña bien rica Con una niña bien rica De aquí me voy yo a marchar Loco me quedé Loco, 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 loco Loco yo me jugué Para Pepito y para Karen Para Karen Allí en España Vamos Vamos Con una niña bien rica Sonido de dragged